Antes de darle el poder a José de la clase y en referencia al tema de la seguridad online quería enseñaros la web de esta empresa de norscorp.com que es una de las empresas de seguridad online bueno una corporación de seguridad online de las más potentes del mundo y se podría decir que independientemente de que sea de seguridad online es una de las empresas con más poder del mundo por la cantidad de información y de tráfico de información que analiza y a la que tiene acceso y una de las herramientas que esta empresa ha desarrollado es una herramienta que se llama el Dark Viking haciendo referencia a la Dark Web o a la Rector que ya hemos hablado, os acordáis todos, que ya hemos hablado varias veces en clase ya hemos visto cómo funciona y la herramienta es una herramienta abierta, bueno imagino que compras la herramienta profesional que valdrá millones, pues tendrá otra serie de más información y otra serie de posibilidades pero la herramienta abierta es lo que estáis viendo en mi pantalla, veis cómo se mueven las líneas sabéis cómo se va moviendo, de acuerdo, y es una herramienta que mide los ataques, la cantidad de ataques la dirección de salida y la dirección del target, la dirección de objetivo de los ataques que salen de la Rector o de redes secundarias, de acuerdo, porque igual que hemos hablado de la existencia de la Rector existen otras redes similares, mucho más profundas y con un cifrado mucho más complejo y nada, quería enseñaroslo porque lo he descubierto hoy y llevo parte de la tarde conectado o sea, simplemente viendo esta pantalla alucinando, porque se pueden ver la cantidad de ataques que hay por minuto de un país a otro país, entonces, a ver, si hago clic sobre China, de acuerdo, y dejo el link veis ahora la línea que hay, que es como flipante, porque podríamos decir que estamos viendo la Tercera Guerra Mundial online, en directo, que son la cantidad de ataques que hay por minuto desde servidores chinos a servidores de Estados Unidos y bueno, pues, como pone aquí por nombre, China ataca a Estados Unidos 29.000 veces por minuto es como una auténtica locura, o sea, es un tráfico de información pero es que hay una cosa, Arturo, ataca, o sea, son como chinos o gente utilizando servidores chinos para hackear ordenadores en Estados Unidos sí, atacando ordenadores en Estados Unidos y hasta qué punto se puede saber, no sé si a través de esta web o a través de qué si son efectivos quiere decir, que esté un montón de chinos atacando, es interesante pero imagínate si sabemos cuántos se están llevando a cabo pues mira, es efectivo en un punto en el que no se trata tanto los ataques que efectúa China, no se trata tanto del robo de información como del colapso de las líneas americanas como siempre, como son tantos, siempre hacen a colapso claro, se basa en que se conectan simplemente, o sea, muchos no son hackers pero son ordenadores institucionales y ordenadores públicos y gente privada que se conecta a un programa que envía la señal de ataque a servidores que ya están predefinidos entonces, no le roban información, pero ralentizan o bloquean el tráfico de información dentro de Estados Unidos entonces, eso ralentiza a la bolsa comunicaciones de inteligencia militares, empresariales de servicios de emergencia, energía, el país entero es como un colapso bastante salvaje y esta web es como la representación visual entonces, la web es, lo subiré a la plataforma esta semana norscorp.com norsc-corp.com y si os metéis en map.ipviking.com de acuerdo, en esta URL tenéis, pero vamos, que podéis llegar desde la web original pero bueno, desde aquí lleguéis directamente para que no tengáis que navegar tenéis el visor de la tercera guerra mundial online de la guerra online no hay ataque a Brasil no hay ataques a Brasil hay lo que pasa que en esta versión solo te dice 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 te dice como los 10 atacantes y targets principales ¿vale? entonces, aquí pues nos dice, a la derecha nos dice los targets, los objetivos a la izquierda el origen aquí abajo los ataques en directo con las direcciones IP y con la información que se tiene del ataque y luego aquí abajo los tipos de ataque ¿vale? es como, luego me imagino que si compras el programa entero pues tendrás bastante o sea, muchísima más información y dicho esto, lo cierro para que no me para cortar mis 6 horas seguidas de observatorio de guerra digital bueno, ya se me ha quedado ya se me ha quedado bloqueado, como podéis ver no sé qué pasa mientras lo soluciono voy a convertir en preservador en presenta en preservador a Sosé voy a convertir en preservativo a Sosé bueno, conseguí salir ¿lo tienes ya Sosé? sí, creo ¿no? vale lo tengo ahí, lo tenemos listo y nada os dejo con Sosé dale, canina no me acuerdo muy bien dónde me había quedado la otra vez pero bueno volvemos aquí si os parece yo estaba pensando ahora que viendo la página esta con todos esos ataques esos ataques que hay de un lado a otro que claro, un problema el problema gordo más allá de que haya un control total por parte de de las autoridades norteamericanas es que además de ese control es decir de esa recopilación de datos almacenamiento de datos también lo que han se han tirado años es comprando los no sé cómo se llama los papeles las hojas kilómetro cero del software es decir Windows cuando hace una aplicación o la marca que sea tiene una hoja inicial de bugs de cosas que funcionan mal el NSA se está encargando de conseguir toda esta documentación e intentar hacer puertas de atrás en el software ¿no? el software que se ha ido o sea lo que ha intentado es que el software la seguridad del software en general sea menor para tener acceso entonces claro el problema es que tienen acceso ellos pero tienen acceso también todos estos millones de atacantes que no son sólo las fuerzas de seguridad son gente que se dedica a hacer ataques para robar para suplantar identidades comprar entran y consiguen un montón de números de tarjetas de crédito y los venden ¿no? entonces es como no es sólo el hecho de que a nivel policial haya un control mayor sobre la prensa concretamente ¿no? sino que además cualquier o sea que el software es más más débil precisamente para garantizarse ellos el acceso pero al garantizárselo ellos se lo garantizan a cualquiera ¿no? entonces nada volviendo aquí a la imagen por un lado estaría la recopilación total que ellos hacen a través de sus dispositivos la NSA concretamente y por el otro lado está la colaboración que las empresas han hecho durante años sin avisar a sus clientes ¿no? una de las cosas que decía el otro día es que dejadme que me coloco aquí una de las cosas que hace por ejemplo que por las que es ventajoso tener el correo en otro sitio que no sea Gmail Yahoo o así es que muchas empresas dicen si yo tengo que dar los datos a una agencia de seguridad lo primero que voy a hacer como no puedo negarme a hacerlo pues porque voy a juicio por lo que sea es avisar a mis clientes Gmail Google Yahoo o sea todas estas empresas han estado colaborando han estado dando los datos sin avisar a las clientas ¿no? es decir Rise Up por ejemplo en su About dice es decir si nosotros tenemos que entregar datos si nuestros servidores son requisados lo primero que haremos será avisar a las usuarias oigan nuestros servidores han sido ayer entraron a donde tenemos los dos servidores y se los han llevado no sabemos quién como ha pasado ya previamente ¿no? y bueno el otro día un poco me quedo así por el aire que por un lado está lo que es los metadatos ¿no? todos sabemos lo que es más o menos metadatos son pues quién escribe a qué a quién a qué hora durante cuánto tiempo es la comunicación quién indica quién inicia la comunicación o metadatos son pues la posición GPS del teléfono móvil o cuando hiciste una compra no sabemos de qué pero sí que compraste algo a tal hora con una tarjeta de crédito en no sé qué lugar ¿no? y por el otro lado está el contenido el contenido de las comunicaciones en sí es decir lo que tú escribes en cada correo ¿no? puede parecer que el contenido es decir que el hecho de que haya un escaneo de contenido es más peligroso o dice más de una que los metadatos pero sin embargo cuando el problema o la cuestión con los metadatos es que la recolección o sea o el uso es agregativo es decir si saben una cosa es que sepan todas las posiciones donde ha estado mi teléfono móvil y con cuántos correos electrónicos he mandado pero si esto lo cruzan con la posición de los teléfonos móviles de ustedes o con la posición o con dónde fueron mis correos electrónicos ya van teniendo un mapa ¿no? que lo que permite es elaborar un discurso en retrospectiva es decir el otro día por ejemplo me preguntaba un chico bueno pero a ver esto ¿cuál es el problema de que yo de que mi teléfono móvil esté junto al tuyo? y un chico que yo no había visto nunca que lo vi una vez y le digo mira tu teléfono móvil y mi teléfono móvil ahora mismo está en el mismo lugar y y de aquí a cuatro años tú pues haces cualquier cosa que atravesa la atención hacia ti y entonces lo primero que se va a hacer es ir a ver los metadatos de todas tus comunicaciones de dónde estuvo tu teléfono móvil dónde compraste cuándo y cruzarlo y ver con quién ha estado en contacto nosotros tuvimos media hora en juntos en el sitio en un espacio pues en esta media hora en retrospectiva se va hacia atrás yo si decido que que ese chaval cometió un delito y que necesitó que alguien le enseñase a encriptar un correo y además el encriptar el correo era por decir conditio sine qua non para poder cometer ese delito yo podría ser un colaborador de esta persona ¿no? depende de los niveles de cabronerío del personal se podría establecer que yo en ese momento le transmití esa información o que yo le di pues esos datos que sea ¿no? lo que sea el mero hecho de que nuestras sims estuvieron en el mismo lugar ya hace que la o sea da un da un otro mapa ¿no? es decir no sabes lo que lo que dijiste pero ahí ya digamos que invierte la carga de la prueba es decir soy yo el que tengo que demostrar ya que en ese encuentro yo no le transmití esa información es más podía darse incluso porque esto era un espacio colaborativo entonces yo podía darse que ese chaval estuviera en la habitación de al lado yo no lo hubiera visto en ningún momento yo entro a las 5 de la tarde allí tengo una reunión con un agente a las 5 y media entra esa persona y está en la habitación de al lado que a niveles de GPS y de localización estamos en el mismo lugar pues nosotros ya hemos estado juntas y ya habría que demostrar ¿no? que nosotras ahí no hicimos lo que se dice que hicimos entonces los metadatos dicen cuando son agregativos cuando es agregativo es decir cuando tenemos los metadatos de todas de todas las personas pues pues sirven para hacer construir los casos ¿no? lo puedo estar liando un poco no sé si visteis el otro día después de la catombe pasé un pasé un después del incidente pasé un un enlace que es de un voy a ver si funciona aquí le voy a dar a play lo estáis viendo aquí que tengo un mapita ¿no? sí esto es un proyecto de bueno no es un proyecto es Malte Spitz que lo viene aquí aquí en el nombre Malte Spitz es un europarlamentario parlamentario de los verdes de Alemania en Alemania por por ley por cosas de del pasado que ha habido el muro y demás puedes pedir no sé si aquí también se puede hacer pero tú puedes puedes pedir una puedes pedir seis meses de tus datos a cualquier empresa privada es decir tú puedes pedirle a las telefónicas que ellos te den los datos que tienen tuyos de los últimos seis meses ¿no? o a cualquier empresa ¿de acuerdo? entonces él lo que hizo fue pedirlo a las empresas a varias empresas telefónicas y entonces hicieron este mapita yo creo que tengo el data te puedes bajar aquí en la página creo voy a ver si cierro esto me está molestando aquí en la página puedes descargarte el data aquí en el lateral te puedes ver hay un excel con todo el data que le dieron las que le dieron las compañías y con esto lo que hicieron fue el mapa lo voy a dejar que se cargue ahí le voy a dar a play esto está basado no en el GPS ¿de acuerdo? las es decir esto el tracking que vais a ver ahora es un tracking basado en la posición de la posición que viene marcada por la SIM respecto a los repetidores es decir las antenas que hay en la ciudad ya el último la última llegada de señal digamos es decir los teléfonos celulares los teléfonos móviles se van conectando a a antenas según entran en el radio de acción de una antena se conectan a esa antena ¿no? de hecho reciben el nombre porque eran unas celdas las ciudades estaban divididas en celdas entonces ibas entrando según entras en la celda tú te conectas a esa antena y entonces le voy a dar para que vaya ¿se ve o se ve muy cortado? no sé bueno ahora sí se ve cortadito pero se ve si queréis se va viendo no pero se ve voy a dar un poco más rápido porque esto está yendo como muy lento uy perdón lo voy a dar un poco más lento y luego voy a dar un poquito más de zoom para que veáis que la precisión en realidad es de nivel de calle ¿no? esto no sé si os marea mucho al verlo pero bueno ¿cómo se va conectando respecto a las antenas? cuando aparece un interrogante es que no había señal o que la sim no recibía señal y cuando aparece un telefonito o un sms es que había o un www es que había o bien un envío de un mensaje o bien una llamada telefónica o bien una conexión de internet pero todo esto no tiene nada que ver con el gps siquiera es decir un teléfono de los viejos tiene este tracking ¿de acuerdo? es decir los teléfonos móviles son dispositivos que no hay capacidad de asegurar porque tienen tres computadoras le decía el otro día a Olmo está la digamos la computadora donde viene instalado el sistema operativo que puede haber un android se le puede cambiar y ponerle un sistema operativo más seguro luego tiene un tercer y me salto el segundo un tercer computador aquí hay cinco fabricantes en el mundo entonces dependes de que el fabricante no le haya puesto una puerta trasera porque son cinco empresas privadas es decir no hay manera de verificar cómo está eso construido dentro el código y la tarjeta SIM la tarjeta SIM tiene capacidad de conexión y se conecta todo el rato es decir la tarjeta SIM se conecta sin nuestro control en todo momento a las antenas en todo momento está mandando y recibiendo señal para ver qué tipo de conexión tiene esa antena porque esa antena a lo mejor utiliza un protocolo distinto al que estaba utilizando en la anterior tiene que hacer un pequeño ajuste mientras se conecta entonces son cosas que se están haciendo por detrás y que marcan la posición todo el rato esto es decir esta marca este mapa que va marcando la posición de esta persona si la comparan con la mía o con la de una persona que esté alrededor de este hombre pues probablemente se cruzan en un montón de sitios no necesariamente significa que hayan compartido espacio pero su marcador digital dice que han estado allí es decir dice que esas dos personas han estado en ese lugar durante media hora y por lo tanto pues hay un hay todo un tema ahí porque eres tú ya el que tiene que demostrar que ahí tú estabas no viste a esa persona pero a mí esto me parece brutal entonces claro los metadatos pues como veis aquí no hay ningún contenido aquí no sabemos nada de lo que dice en esas llamadas ni quién se vio en esos sitios pero si tenemos los metadatos de todo el mundo porque en realidad ese es el tema es decir estos datos si pincháis en download image o from google docs veréis que es todas las coordenadas en gp coordenadas que sí que son gps pero son sacadas de las torres es decir no son sacadas del satélite a mí me parece bestial entonces vamos a seguir por aquí metadatos y contenido por lo tanto hay que proteger el contenido ya veremos un poco maneras de hacerlo pero 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 el tema fundamental están los metadatos sean de de comunicaciones o sean de pues del del material mismo de las fotos de los vídeos que también tienen metadatos entonces a ver que sí ove ya estoy empezando vale teníamos aquí nuestro mapita obtención almacenamiento no sé por qué hay unas imágenes que no me las enseña allí vale entonces es fundamental tener una máquina o sea una vez que tenemos el material sensible que sabemos que ese documento que esas fotos pues tienen que ser guardadas de manera que no me las puedan sacar del ordenata como decía el otro día la Teresa que ya mantiene que ya le han sacado un vídeo y se lo habrán sacado de ahí hay maneras de evitar esto desde luego como decía el otro día depende también del riesgo o del rival o del del contrincante que tengamos si es una agencia de seguridad nacional o si es un alcalde corrupto de un pueblo no va a tener los mismos recursos para emplear en conseguir pues ese material sensible que nosotros tenemos entonces lo primero y fundamental es tener una computadora actualizada es decir sea la computadora que sea que es recomendable utilizar sistemas operativos libres que sea verificable el código que sea verificable como está construido que no tiene puertas de atrás aunque utilicemos Windows aunque utilicemos Mac la computadora hay que actualizarla es decir por muy mal que esté hecho Windows pues van haciendo actualizaciones que en teoría pues bueno pues van cubriendo ciertos parches entonces actualizarla no sé si lo comenté el otro día una de las brechas de seguridad más gordas que tenemos se llama Adobe y se llama Final Cut es decir tenemos unas switch pirateadas de edición que muchas veces por no perder el Photoshop 7 10 o 12 que me costó tanto conseguir no actualizamos la computadora no actualizamos ni las actualizaciones de seguridad entonces ahí hay una brecha es decir vale usamos un software para editar que pone en riesgo la seguridad del material que estamos editando porque primero es pirata el otro día hablaba no sabemos bien no sabe bien el Arturo si ha sido por eso pero si de tantos programas ahí con permisos raros instalados cascaría la cosa por eso un colega en seguridad le decía si claro es que utilizar programas piratas claro cracks parches y demás van haciendo que el programa funciona pero en realidad el programa está funcionando trucho está funcionando hackeado en realidad y bueno pues no está construido así para estar instalado bueno en fin que es interesante si en la medida de lo posible ir dejando dejar de utilizar programas privativos de edición incluso por cuestiones de seguridad precisamente por esto para actualizar con tranquilidad y decir bueno pues ha detectado que tiene usted que actualizar el sistema pues que hemos detectado un hueco de seguridad pues actualizar incluso aunque sea en Windows que dices tú bueno pues que ya Windows no es muy seguro efectivamente no es muy seguro es inseguro pero igualmente pues mejor actualizarlo detalle o sea así como ¿por qué utilizar software libre? Windows hasta hace poco no sé si era en uno de estos países en Asia con un alfabeto extraño no era Tailandia en uno de estos hubo de repente activistas que estaban utilizando encriptación de correo encriptación PGP fueron detenidos y al día siguiente los textos de varios correos estaban en los periódicos en texto plano escrito o sea el contenido de esos correos entonces claro hubo una crisis enorme porque se pensó que lo que estaba fallando era el protocolo de encriptación de correo el PGP y no es decir ¿qué pasaba? pues que Windows dejó de traer por defecto la configuración de teclado para ese idioma para esa lengua ¿no? entonces tú para descargarte la o sea para poder tener la configuración de teclado con su alfabeto tenías que ir a Windows a la página de Windows y descargarte una pequeñita un pequeñito plugin pues en ese pequeñito plugin venía estaba el backdoor del servicio de inteligencia es decir todo el país que se había ido a descargar la configuración de teclado de la lengua tenía un tenía un espía en su computador es decir todo el país todo el país quitando los cuatro chalas que no hubieran que no descargas en la actualización ¿no? claro o sea es por todo lado que puede entrar la cosa ¿no? incluso no es decir que el software libre está libre de riesgos ni mucho menos ¿no? no, no pero este tipo de cosas no pasan pues porque es la comunidad una comunidad enorme que verifica el contenido de la codificación ¿no? otra cosa es tener un buen plan de de respaldo de backup del material es decir el material hay que backupearlo cuando se actualiza hay que hacer actualización en todos los backups procurar actualizar que yo alucine con esto pero hacer backups es decir los dispositivos de los dispositivos que tenemos el que más dura hoy en día es el CD un DVD un DVD tiene una durabilidad mayor que un disco duro o sea para guardar cosas durante mucho tiempo ¿no? que me quedé medio alucinado con esto ¿no? utilizar antivirus pues sí hay uno que en el enlace que os voy a no sé si he mandado he mandado un enlace corto ahora pues ahí está el Abast que es bueno os recomiendo que lo uséis que es abierto gratuito y funciona bien irlo y utilizarlo o sea incluso con Mac es decir esto de que las Mac no tienen virus y todo eso no es cierto o sea no no tenían virus cuando era una arquitectura muy restrictiva muy muy que utilizaba muy poca gente ¿no? pero desde que cambiaron a los a los chips de Intel pues se puede decir que más o menos igual el sistema operativo está mejor hecho a nivel de seguridad que Windows pero igualmente pues sí que hay virus entonces pues bueno ir utilizando virus borrar hay una cosa que luego a ver si nos da tiempo a mirarlo que es el borrado no sé si saben cómo borra un ordenador es decir un ordenador una computadora borra por sobrescritura es decir cuando nosotras borramos esto no borra es decir tú eliminas un archivo lo mandas a la papelera y en la papelera le vas a eliminar la papelera bueno ni siquiera eliminando la papelera el archivo queda eliminado lo que hace es eliminar digamos el index digamos que funciona como si tuviéramos un index y un almacén nuestro index dice vale los archivos este archivo está en aquel lugar del almacén cuando yo elimino este archivo lo tiro a la papelera y lo borro de la papelera lo que le estás diciendo a la computadora es en aquel espacio cuando tú necesites puedes meter material mientras la computadora no mete material en ese lugar ese archivo es recuperable entonces lo que hay que hacer es borrar sobrescribiendo es decir de hecho ocurre cuando habéis intentado recuperar datos de una tarjeta de memoria de una cámara no le dispares por encima no dispares más vale para no dispares porque aunque hayas formateado incluso los datos están ahí tiene que sobrescribir depende del formateo que se haga hay formateos que simplemente borran el index y hay formateos que borran borran y sobrescriben digamos entonces luego os explico como aquí cuantos tenemos Mac por cierto cuantas estáis con Mac y cuantas con Windows hay alguien con Windows Mac ¿estás con Windows? Olmo ¿no? si vale bueno nada porque hay otra manera bueno eso para Windows se hace con una aplicación que se llama CC Cleaner está ahí me parece en el enlace ese y en Mac puedes creo que aquí en el Finder arriba sí hay en el Finder pinchando en Finder pone vaciar papelera de forma segura vale esto en teoría sobrescribe pero igualmente en utilidades de disco hay una opción que pone borrar espacio vacío de la computadora primero hay que hacer eso y después poner aquí en la configuración de la papelera que siempre borre de modo seguro de esta manera cuando 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 borras borras ¿no? que también es un o sea hay que tener una cosa fundamental es tener orden y sobre todo cuando empiezas a tratar con material sensible yo el otro día me encontré unos datos unos archivos que no me tenía que haber encontrado en un pendrive dije hostia ¿qué hace esto aquí? esto no debería estar aquí borrar eliminar borrar eliminar eliminar borrar es decir tener orden y decidir qué es qué es sensible y qué no precisamente para poder borrar tranquilamente ¿no? decir mira esto se borra porque está vacateado aquí aquí allá ¿no? y almacenar de manera segura es decir almacenar con cifrado hay maneras hay dos dos modos digamos fundamentales de de almacenar un material encriptado uno lo vamos a ver luego con el TrueCrypt que es un programa que lo que hace es hacer carpetas contenedoras digamos tú le dices mira créame una carpeta pues de una giga o de 100 megas o créame una carpeta que sea todo este disco y ahí dentro tú vas guardando el material vas metiendo digamos que es como una cosa con una caja que se abre y se cierre tú mientras tengas espacio pues puedes ir metiendo material ahí ¿no? y otra que es con el sistema de encriptación que se usa para los correos electrónicos también se puede encriptar archivos individuales ¿no? entonces doble seguridad sería crear una carpeta de estas de TrueCrypt donde dentro metes material que además está encriptado con PGP o sea bueno son capas como decía el otro día de seguridad que también depende mucho de de los de los riesgos o de del del rival que esté enfrente ¿no? y todo esto todo 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 absolutamente todo lo que lo que tiene que ver con seguridad digital depende de la fortaleza de las passwords es decir da igual todo lo demás si utilizamos una contraseña que es fácilmente fácilmente que se puede obtener fácilmente y de hecho hay un enlace aquí en esta hoja de textos lo voy a poner aquí en el chat hay un montón de páginas que hacen esto pero tú puedes comprobar la fuerza de tu password no pongáis la como he hecho yo la primera vez que entré en esto la vuestra de verdad perdí el y luego automáticamente a cambiarla mierda es mi dieta no veo la el cuadro de oculte debe estar aquí oculte el chat aquí está aquí está aquí está aquí está aquí va ahí va ahí how secure is my password podéis meter una vuestro password y ver y ver cuánto tiempo llevaría descifrarlo con una computadora con un pc y puedes cambiarle además el número de intentos por segundo entonces para ver porque obviamente si es volvemos a lo de antes si es el el alcalde corrupto de un pueblo no va a tener la misma poder de computación para sacar tu clave que si es la NSA que le puede llevar dos días y el otro a lo mejor nunca podría para las claves hay unas recomendaciones que son básicas las claves deberían cambiarse cada tres meses ¿por qué? pues porque vamos a ver hoy por hoy el problema es y para una periodista el problema es que te entren y que se queden ahí mirando o sea no es tanto que entren y te saquen la información o o te suplante la identidad que también pero quiero decir creo que el problema gordo sería estar meses manteniendo una comunicación con una fuente y y no enterarte ni siquiera que te están mirando y por supuesto no nos vamos a enterar porque tampoco somos expertos en seguridad pero sí que hay una serie de hábitos que que utilizándolos pues se puede ir acotando un poco la información que tú pones en riesgo ¿no? ¿se deberían cambiar las claves? pues en principio pues eso si cada tres meses tú cambias la clave por una clave fuerte pues son cada tres meses habrá que volver a invertir esos recursos en obtener tu clave la clave de tu correo la clave de tu web la clave de tu computadora cada cuenta nuestra debería tener una clave distinta porque absolutamente todas es decir no repetir ni una sola clave porque a la que obtengas una es fácil con ingeniería inversa ir obteniendo otras ¿no? más si es una clave semisencilla o sea si no es una clave gorda larga de más de 20 caracteres es y además incluye el nombre de uno de tus familiares el intento después va a ser todo alrededor de eso es una persona o sea si utilizas palabras de diccionario es muy difícil que luego las otras claves tuyas sean claves complejas con símbolos y no sé qué es muy probablemente que si utilizas los nombres de tus hijas y un número probablemente las otras claves sean el nombre de tu mamá y un número ¿no? entonces para esto lo que se utiliza es o reglas mnemotécnicas y utilizar mayúsculas minúsculas frases raras sin sentido por ejemplo utilizar una frase muy larga sin sentido el helado está en la luna comiendo ratones aunque son palabras de diccionario es una frase enorme y sin sentido que es complicado que se llegue a ella ¿no? de hecho lo podéis comprobar ahí comprobar hacer pruebas de una clave con 15 letras alternas no es necesariamente más fuerte que una frase como el ratón está en la luna comiendo caballos azules eso ya sería una clave súper complicada de sacar pero bueno igualmente yo lo que utilizo y lo que se recomienda utilizar es un gestor de claves de passwords yo para que os hagáis una idea yo tengo las claves la más pequeña de las claves que yo utilizo tiene 50 caracteres padre pues ya claro pero claro yo muestro la que utilizo que tiene menos y me pone aquí 25.000 años 25.000 años sí sí perfecto pero imagínate una de 300 caracteres todo así alterna pues le lleva trillones de años y otra 377 billones hostia mola mucho esta web billones y esta es medio es la primera que encontré pero hay unas que te dice en función del tipo de procesador que emplean o sea te pone tres procesadores dice esta clave intro ¿cuánto le llevaría? le dice pues con un procesador de 2600 gigahercios tantos años con un procesador cuánto tantos menos y así o sea que bueno va para ir mirándola igualmente más allá de la fuerza de las claves yo recomiendo utilizar un gestor de claves que se llama keypass que está también ahí que es una base de datos encriptada es decir yo como opero es que tengo un archivito que lo tengo en mi computadora y lo tengo también en un pendrive y yo tengo un otro pendrive en backup en el que tengo pues fácil 70 claves al final entre colectivas y no colectivas y de atrapalladas varias tengo un montón de claves pero solo meto una siempre es decir yo tengo claves de 300 caracteres o de 90 caracteres que son súper resistentes solo tengo que meter una clave al día es decir yo lo que hago es abro mi computadora abro este programa meto una clave y ahí está la base de datos con todas mis claves que yo copio y pego ¿de acuerdo? esto es muy discutible y todo eso que dices uy pero espera un momento todas las claves ahí puestas la seguridad de las claves depende de cuánto estés tú dispuesto a tragar es decir porque hay un riesgo en que te consigan esa clave pero probablemente es menor que el riesgo de tener una clave de 10 caracteres en tu correo electrónico que es accesible desde cualquier web es decir yo puedo intentar en cualquiera de vuestros correos electrónicos si tengo la maquinaria intentar entrar a vuestro correo porque está ahí arriba es muy fácil yo sé cómo es el nombre de vuestro usuario que es uno es luanafisher arroba gmail el otro es periodismo visual arroba gmail el otro es no sé cuántos arroba gmail o sea yo ya tengo la mitad de lo necesario para entrar a un correo ya lo sé que es el usuario si además hay una clave de 10 caracteres pues son muchas posibles son muchos años pero no es tan no es tan descabellado que se consiga eso por un lado que las claves sean fuertes cómo utilizar claves fuertes pues bueno utilizando reglas mnemotécnicas y acordándose utilizando un gestor que tiene varias a mi modo de ver tiene varias ventajas utilizar un gestor yo llevo un año y medio utilizándolo y hace muchos meses que no recupero una clave que no tengo que ir a decirle hostia que clave era esto que no tengo que ir a hacer este proceso que es un proceso en sí que ya revela o sea que ya te puede joder es decir el tener que ir a recuperar una clave como gmail te lo envía en texto plano sin cifrar te envía un click para que tú remetas tu clave otra vez te lo envía en texto plano cualquiera puede interceptar ese correo y utilizar ese enlace y meter una nueva clave y quedarse con tu correo ya solo en el proceso de ellos de recuperación de la clave más allá del hecho de que es una joda esto por un lado por otro si una cosa fundamental es tener un plan de contingencia es decir si uno está trabajando también siempre depende de con qué esté trabajando pero si uno está trabajando una cuestión que tenga que ver con derechos humanos con violaciones gordas y haya un riesgo importante pues es importante que alguien pueda cambiar todas nuestras claves rápido si nosotros tenemos un secuestro si somos si no secuestra el grupo paramilitar de turno ¿no? pues primero hay que establecer que pasaría o sea que queremos que pase si ocurre esto ¿no? hablarlo con tu círculo de amistades con la gente que confías y a la vez darles un archivo con todos nuestros datos para cambiar rápidamente todas nuestras claves es decir yo ahora mismo puedo cambiar las claves de 80 cuentas en 30 minutos o en 50 minutos no sé cuánto será pero echarle cuentas de lo que sería cambiar las claves de todos contando las veces que te olvidas clicando porque venga ahora voy a la cuenta de Gmail ahora voy a la cuenta de esto y aquella cuenta que no entró hace dos años ¿qué clave tenía? no me acuerdo voy a recuperar la clave vas a recuperar la clave entonces esto si tienes alguien que te está mirando es jodido ¿no? porque pues ahí ya te puedo conseguir la del blogger y después acabo consiguiendo la de Facebook y ya estás ¿no? entonces el Kipas no es una hoja de texto es decir es un documento cifrado es decir está encriptado el documento se guarda como una sopa de letras cuando está guardado es como una sopa es una sopa de letras que no se puede leer ¿no? y al meter la clave se desencripta no es simplemente una clave de pasos es una clave de desencriptación es decir para que eso sea elegible ha de aplicarse una clave ¿no? entonces yo os recomiendo que lo utilicéis cuesta un poco al principio porque estás dependiendo de un archivo y dices no puede depender mis claves de un archivo ¿no? pero bueno dependen de tu memoria y yo me fío más del archivo el archivo desde luego a nivel de memoria es mucho mejor que yo seguro no sé cuando le das abrir a ese archivo aquí te puedes mirar la pantalla pueden ver lo que estás viendo en tu pantalla y cosas así sí 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 a ver claro ahí tenemos que mantener un poco como la dicotomía observación global y general y observación es que no sé cómo se dice en castellano targeted o sea una cosa es si tú si a ti te están observando si estás bajo observación casi todas estas cosas sirven de poco sí 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 en realidad sí pero lo mismo que es decir si estás en toda esta esas cuatro o cinco capas de seguridad que tú puedas aplicar dentro de tu computadora para guardar un archivo dependen de la resistencia tuya a esa persona que te está diciendo me la vas a dar yo sé que está ahí tú me la vas a dar es decir por eso esto es más que nada un poco o sea estas medidas son para la observación general luego si tienes si te meten el bicho dentro claro a ver en relación a esto por ejemplo las claves para las claves hay un no sé os explico lo que son los keyloggers es un tipo de implante que se puede hacer en una computadora que puede ser por software o por hardware y que lo que hace es que recopila todos los tecleos que tú haces sobre la todas las teclas que tú pulsas y de vez en cuando cuando se conecta a internet envía esos datos claro con esto tú te cagaste porque si abres este archivo metes tu clave y ya está una vez que el keylogger se conecta a internet manda tu clave y ya pues sería conseguir ese archivo que si ya tienen un keylogger pues tendrán una avenida dentro de tu computadora y ya lo puedes desencriptar o sea ya puedes usar esa clave ¿qué se utiliza? pues no sé la verdad en Mac y en Windows como si hay supongo que sí son teclados virtuales el Tails es un sistema operativo que está encaminado o sea que está dirigido a comunicaciones cifradas y demás ya en el sistema operativo ya tiene un pequeño tecladito arriba que tú lo pinchas como los de la banca que a veces tienes que meter el pin pinchando y se mueve el teclado ¿no? ¿sabéis lo que digo? a veces cuando meta usted su pin o meta la coordenada de C y tal pues igual ¿no? tú al tener que meter al tener que pinchar la letra con el ratón lo que recomiendan es que tú metas tu clave y que tres o cuatro letras o caracteres de esa clave las metas con el teclado digital pero insisto o sea esto son medidas para evitar la colección de datos la general o sea no la si te metieron el bicho yo ahí ya no ya hay poco que hacer en realidad por eso una de las cosas que se recomienda es refrescar relativamente con frecuencia el sistema operativo yo sé quería que estoy aquí elucubrando algo y quería preguntarte cosas sobre a ver yo yo no soy nadie ¿vale? yo soy una pobrecilla yo no me meto en ninguna investigación no estoy metida en ninguna manifestación en prol de los derechos humanos yo no soy una periodista conocida yo no soy nadie el anonimato me protege o sea yo me puedo sentir segura porque no soy nadie o lo que me estás contando es que cualquiera está está sujeto a sufrir un ataque de cualquier bicho o de cualquier cosa como estas de las que nos estás enseñando es una elucubración ¿vale? es un pensamiento nada más pero me gustaría discutir o sea si protege si protege el cifrar las comunicaciones por ejemplo no, no el ser nadie el no o sea que yo no haga absolutamente nada pero simplemente por ser anónima por no ser nadie primero que hay una cosa que se lo escuchaba el otro día al Greenwald y decía además nos han metido en un estado psicológico de pensar yo no soy nadie yo como yo no soy nadie entonces yo no tengo nada no oiga perdóname yo no yo soy mucho ¿sabes? y tengo toda una serie de cosas enormes que son mías y personales pero entiendo lo que quieres decir en la línea lo que dices el problema es que que es en retrospectiva es decir tú ahora no eres nadie y no digo porque vayas a serlo pero el tema es que tus datos al estar siendo coleccionados se quedan almacenados es decir tú puedes ser no nadie ahora pero tienes un contacto indirecto lo que te decía compartes espacio a través de un muro con otra persona y ya pasas a ser un alien porque has estado en el mismo espacio que un tú vas a ver una es más ahora mismo habiendo estado el Arturo en el Reina Sofía con la clase retransmitiendo la clase del Applebaum nosotros muy probablemente estemos en un nivel de eso como es todo digital estemos en un nivel de surveillance mayor que antes de haber estado con el Applebaum es un target número uno del mundo este chaval y todos los marcadores digitales que había en esa sala pasan a estar controlados no sé en qué nivel de a qué nivel pero el hecho de que él haya estado allá y que nosotros estamos en contacto directo o sea ya hace esa cosa de la link eso que decía de los metadatos agregados ya nosotros no somos ya tan poco nadie es que me parece muy interesante justamente este este razonamiento de repente porque el anonimato siempre ha sido o sea la multitud siempre ha sido el mejor escogido desde luego siempre se ha visto así si estás en el medio de la multitud no te van a ver pero hoy día estar en una multitud también significa estar siendo vigilado es un poco por ahí y aparte que es una vigilancia individualizada es decir o sea no hay multitud son marcadores digitales individuales que te identifican a ti personalmente o sea por ejemplo a mí me decía una colega que ella no se quiere cambiar de gmail que ella va a seguir usando gmail que no tiene ningún problema y que ella basa su estrategia en un flujo de correos electrónico de la hostia de grande que le llegan tantos tantos correos que no va y que están tantas listas que no va a tener problema o sea no tiene sentido ninguno estamos hablando de computadoras que discriminan todo el data claro o sea no es que va a haber un fichu ahí no no es análisis de tráfico y el análisis lo hacen no es ya solo análisis de tráfico es como se ha hecho la vigilancia siempre es decir una persona se está vigilando esa casa y se analiza el tráfico de entrada y de salida o sea es puro metadata sin saber quién es esa persona pero sabemos que tal fulano entró a tal hora estuvo tanto tiempo esto es lo que se está haciendo aquí se hace análisis de tráfico de todos y cada uno de los marcadores digitales que se mueven en la red o sea es una cosa súper individual entonces claro decir que no es que a mí me llegan tantos correos que bueno queda como ahí en medio no 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 están están o sea si hay la capacidad de coleccionar todo el data o sea es que es brutal o sea son no sé cuántos petabytes que son unos cuantos miles de gigas por segundo una cosa así o sea de almacenamiento y registro en la línea de lo que dices por ejemplo también siempre la misma pregunta se hace con el cifrado es decir yo por qué voy a utilizar encriptación de correo ¿no? si esto lo que va a hacer es marcarme a mí como una persona que está utilizando encriptación de correo lo que hablábamos al principio ¿no? si te escondes y buscas tanta seguridad por algo será claro sí 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 pero es como también es un es una hay que intentar establecer paralelos con la vida real y con lo físico creo porque también nos han metido en un como en un modo de pensarlo como raro es decir a que no pensaríamos que esconderse es enviar un correo metido en un sobre ninguna de nosotros o sí pregunto si alguien considera que es como una cosa de esconder o cerrar la puerta a casa o bajar la persiana cuando estamos con nuestra pareja es decir nos han metido el que la privacidad o sea el discurso no es la discusión ahora no es una discusión sobre privacidad es una discusión sobre vigilancia y control es decir no se trata de que yo quiera tener mayor privacidad por una cuestión personal no se trata de que es una cuestión de control esa pérdida de privacidad que lo que supone es un control entonces respecto al cifrado el cifrado se sabe por los documentos de la NSA que todas las comunicaciones que se encriptadas que no se pueden acceder al contenido se almacenan para siempre hasta que se puedan desencriptar es decir es material que está taggeado como stock forever hasta que se pueda desencriptar entonces por lo tanto sí ya hay una cosa que dices hostia entonces todas mis comunicaciones si yo ahora empiezo a escribirme encriptado con los de la clase y después con un par de compas que también usan cifrado y ya me empiezo a escribir con ellos cifrado todas esas comunicaciones van a ser almacenadas sí es cierto como el resto el resto son almacenadas pero en base al contenido de estas comunicaciones yo sinceramente prefiero que almacenen mis comunicaciones sin saber que hay dentro por el mero hecho de que están en un sobre y que gasten un montón de plata si quieren en desencriptar mis comunicaciones con mi madre o con los compas de gran pues que estamos diciendo pura chorrada todo el día por la lista de correo pero van cifradas entonces bueno pues ustedes inviertan el dinero si quieren en ese sentido es en el que también se pretende que todas utilicemos el cifrado que todo el estándar que el estándar sea más seguro que sea un estándar seguro de comunicación pero seguro a niveles básicos no hay que claro está todo el águila del terrorismo sobrevolando siempre todo esto pero no permitiríamos que hubiera una persona que cada vez que nosotros metemos una carta en el buzón la abriera la leyera y dijese esta carta me la escanea usted y me la va a escanear cuatro veces y me la va a meter en la caja de esto de esto de esto y de esto porque esto habla de estas cuatro cosas y eso es lo que se está haciendo igual que con las comunicaciones de teléfono no permitiríamos de ninguna manera que nuestras comunicaciones estuvieran siendo grabadas y un tipo es cierto que no hay una persona allí de hecho es el friki que utilizan diciendo no, no estamos haciendo pues no collecting data porque no hay un tipo una tipa que lo está mirando ahí en el momento toda esa catalogación ese indexado se hace con máquinas y cuando se decide que tal marcador digital ha de ser revisado entonces sí se pone todo ese material en manos de un analista y es entonces cuando sí que se analiza pero si no el otro es por defecto entonces claro sí que marca pero claro tú puedes hay que elegir es decir elegir si prefieres que se sepa cuál es porque se va a saber y aunque no sea ahora porque no somos nadie entre comillas en el momento en el que se quiera ver se puede ir a ver todo ese material o sea tenemos yo tengo un correo electrónico de Gmail hace 10 años casi no sí cuando abrió 2004 o sea tengo ahí ahí está mi vida pero ahí está mi vida laboral mi vida afectiva o sea todos los marrones que he tenido con afectivos signos afectivos y de todo tipo están ahí y todo eso es un material que bien utilizado es decir con mala hostia para entendernos pues es o sea pues sirve para un montón de cosas ¿no? o sea para para incriminarte o para o para chantajearte o para un montón de cosas ¿no? entonces bueno una cosa pues un poco sí pensé en esto cuando fuimos vimos la charla de la Applebaum claro es es prácticamente imposible concienciar a todo el mundo para que todo el mundo siga estos pasos todo el mundo cifre sus datos prácticamente es ir contra corriente contra un tsunami de gente que hace lo contrario sí, sí sin duda ¿cuál es el habría alguna manera alguna solución o habría alguna estrategia que sea favorecer la corriente pues yo que sé ya que todo el mundo tiene se puede acceder a los datos de todo el mundo en teoría pues que se acceda de verdad ¿no? que no haya absolutamente ningún secreto pues tipo Wikileaks que tú puedas acceder a todos los documentos de todo el mundo de cualquier persona del mundo sea quien sea aunque sea Putin o bueno ese es el argumento del cómic de PrivateEye ¿os acordáis? en la primera clase eso es un poco yo creo que aparte de de todas estas herramientas hay un momento o sea hay una estrategia muy simple y en algún momento creo que lo he comentado que es por ejemplo la estrategia que empezó a utilizar Bin Laden inmediatamente después del 11S que también va es algo de lo que hemos hablado cada vez que hemos hablado de Ito Steyer que es el dejar de comunicar ciertas cosas online o sea Bin Laden ha dirigido Al Qaeda durante 10 años sin que la CIA pudiese rastrearle porque se comunicaban hablando y se mandaban mensajes escritos entre personas de confianza que luego destruían quemando el papel y ante eso no hay ninguna posibilidad de que te rastreen que es los conceptos de higiene de los que habla Ito Steyer entonces aunque nosotros no somos un objetivo y que se nos guardan mails bueno como está diciendo la Sose que se guardan o sea que todos los mails y toda nuestra vida y todo lo que hemos escrito ya está hecho sí que o sea no podemos pretender cambiar o sea ese flujo global pero sí que podemos empezar a tener o sea a empezar con pequeñas medidas de higiene como por ejemplo y en eso todos pecamos o sea todos los que tenemos Facebook unos más que otros en compartir o sea ya no pensar no solo en la cantidad de datos que hace falta que se descifren o que se tenga una contraseña para saber de todos nosotros sino la cantidad de datos que estamos ofreciendo de forma abierta de imágenes localizaciones que perdemos que no hacemos y que trabajamos y que no sí sí linkabilidad ¿lo veis ahora? sí sí ahora sí hiciste la movida un poco pero eso es brutal lo de Facebook por ejemplo ¿no? que la base de hay un escándalo por el reconocimiento de retina y reconocimientos faciales y así que si te van a hacer foto cuando entras a Estados Unidos y en realidad hemos dado más material ahí de perfil de helado riéndote borracho y lo hemos dado todos nosotros está ahí eso sumado al teléfono móvil es bestial con los dos temas es bestial sí sí es verdad hay una hay una historia que está pasando en Brasil desde hace un tiempo que es que te llaman a casa un día y dice mira que es que tengo tu hijo aquí secuestrado se llama Valentín está lleva una cazadora así bla 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 le he recogido antes que tú en la escuela y necesito que me transfieras un millón de dólares para liberarle y tienen una cantidad y claro y son y es falso o sea no le tienen secuestrado ni nada y el caso es que consiguen datos de Valentín de tu casa el tuyo donde estudia cómo se viste dónde va y tal a través de internet en eso tienes que tomar nota sí, sí, sí no, no, no sí, es que ya lo he tomado ya no sí, sí qué pasa es que yo por otro lado le enseño fotos de Valentín a mi familia en Brasil entonces ¿qué hago? les mando por email ya se acabó Facebook ¿no? hombre sí sí, el Facebook el Facebook es pendejo sí yo le contaba antes a Arturo de un proyecto de Daniela Ortiz que se llama 97 empleadas domésticas yo no sé si lo habéis visto bueno no son fotografías de la clase alta limeña sacadas de sus Facebooks en una falla en un cambio de política de privacidad que hubo de Facebook en un momento dado ya tuvo acceso a un montón de perfiles de gente de la clase alta limeña y entonces lo que buscó estaba haciendo un trabajo sobre Guaman Poma Dayala que es un cronista de tiempos del virreinato en Perú y bueno entonces ella buscaba imágenes en las que imágenes parecidas a los grabados de Guaman Poma entonces se dio cuenta que en casi que un montón de fotografías aparecían siempre al fondo o cortadas la empleada doméstica la empleada doméstica que se sabía por bien por la indumentaria y sobre todo por el color de la piel todos ellos blancos y siempre este cacho de piel que se veía ahí que era o bien la nariz o bien bueno siempre cachitos mucho follón con el proyecto como al cabo de dos años con amenazas heavy metal o sea mucha tensión y en ese proceso claro nosotros decimos pero ¿quiénes son esta gente? o sea a ver ¿quién es efectivamente esta señora? ¿quién es efectivamente este señor? y entonces pusimos a mirar por Google bueno a través del Instagram de la tipa que más loca se había puesto porque ahí había un problema que eran imágenes de niños y una crítica enorme a un sistema racial y racializado eso es que se da allí entonces claro esta gente no soportaba que se hiciera una crítica no había ningún riesgo para sus familias eran fotos anónimas no ponía ningún nombre ninguna localización ningún nada y dos cosas todo era gente que salía en el Hola en las páginas de en el Hola peruano el Cosas no sé cómo se llama sí no sé y por otro lado gente que tenía absolutamente todas sus fotografías taggeadas geolocalizadas con el GPS es decir en 40 minutos teníamos un mapa de dónde o sea de dónde se movía esa señora que todos los martes estaba en el club en el Hilton Club todos los jueves iba no sé dónde y salía a la 7 y media porque de todo ponían fotos aparte y todos geolocalizados o sea al final olvidándose ya de la policía porque ahí el riesgo era si le venían a secuestrar a su familia y dice bueno estás poniéndolo todo tú tú aparte no te tienen que venir a controlar claro si es eso si al final estamos o sea nos hacemos nosotros públicos continuamente en todas las redes entonces por un lado estás teniendo un cuidado exagerado en que no te puedan leer una cosa o no te puedan ver otra pero por otro o sea tú estás enseñando todo el día lo que te dé la gana pero al final hace hace cosa de 3-2 meses o algo así ya después de varias jugarretas que nos hicieron con Antigonia con una página que habíamos hecho un evento para denunciarla a Facebook para que bajara una página que se llamaba que electrifiquen la valla de Melilla no sé si acordáis en octubre bueno pues no es la cera pues me lo aislaron el evento el evento estuvo un mes que solo podía accederse desde el perfil de Antigonia estaba online pero no se podía ver desde ningún lado lo aislaron y cambiaron la página de Antigonia que era de perfil de persona cada vez que colgaba algo lo veía un montón de peña a página de página con configuración que tienes que ir a darle allí a seguir entonces no lo ve nadie pues ahora ya me pidieron el pasaporte de mi cuenta personal me dije que hay tiempo no paso la cuenta y ya no paso de ello totalmente sí o sea el Facebook es tremendo pero en la línea de lo que preguntaba Olmo no podemos hacer que todo el mundo lo use y entre otras cosas porque no está fácil o sea no está fácil o sea tendría que ser de un clic o sea el cifrado tendría que ser by default por diseño pero lo que sí que podemos hacer es empezar a establecer zonas sanitarias o sea yo le comentaba Arturo yo hace siete meses me escribía con Juan Frank cifrado exclusivamente o sea pero para quedar para ir a tomar una cerveza o sea empezamos a utilizar todo el cifrado sí pues nosotros nos escribimos encriptado ¿por qué no? si ya lo sabemos utilizar ¿por qué no lo vamos a usar? y solo con una persona y pues yo ahora mismo ya me escribo cifrado con 40 personas en seis meses o sea me ha llevado seis meses ir ampliando este radio lo mismo con la mensajería por Jitsi pues antes estaba con el chalao que me lo enseñó la primera vez y nos hablamos él y yo por ahí punto pues ahora tengo 30 personas ahí o sea poco a poco ir dejando de utilizar Skype en la medida de lo posible poco a poco ir dejando de utilizar Whatsapp y Telegram en la medida de lo posible obviamente tengo tengo de todo porque no todo Dios diga pues la si tiene Telegram nosotros usamos Whatsapp hay que ir haciendo pedagogía poquito a poco y decirle oiga y ponerse duros en realidad o sea a medida que claro a medida que me he ido escribiendo cifrado con la gente también es una cosa que a ver si yo os lo explico y os explico a ver yo personalmente no quiero que mis comunicaciones las almacene una empresa yo tomo esta decisión ustedes no todo bien pero entiendan que a mí que ustedes están o sea que ustedes están cargando mi trabajo sanitario y consciente y aparte por un paso porque en realidad tampoco es que si nos paramos a analizarlo creo que es suficientemente aterradora la movida como para sacarse ahorita mismo del Gmail ¿no? entonces claro pues decir oigan a ver yo ya es la cuarta vez que me escriben ya es la cuarta vez que te mando que en mi firma una cosa que es súper sencilla en tres pasos para hacerte unas llaves de cifrado y escribirme cifrado a mí y que no y que no que no que no que no entonces oiga por favor o sea escribame este hagas un correo en cualquier otro sitio no tiene que ser en el de los anarquistas de Raysa puede ser en 50.000 empresas que trabajan en pues serio o sea que no tiene acceso al contenido ¿no? pero José cuando perdona cuando cuando estás por ejemplo trabajando así en un proyecto ¿no? a mí me pasa ahora que estás trabajando imagínate con médicos o lo que sea que te están mandando información de alguna manera eso también es muy chungo porque o sea esas personas como que te están están colaborando con tu proyecto de forma desinteresada pero entonces si tú además le pides de alguna manera oye no no quiero que me mandes los mails así o no me mandes esta información sobre estas enfermedades de esta manera etcétera yo creo que como que la sensación que les da también es todo un poco más bueno como que les estás complicando la vida más de la cuenta ¿no? sí sí y qué piensas en ese punto como yo soy talibán con esto o sea si tenemos en cuenta y vuelvo de nuevo al tema de lo físico es decir tengamos en cuenta o sea esto traído a la realidad no digital que esa gente te esté mandando ese material como te lo están mandando es como si te estuvieran mandando por el servicio oficial público de correos en una postal son unos irresponsables en realidad o sea un abogado que no utilice a día de hoy sabiéndose lo que se sabe correo cifrado es un irresponsable es un irresponsable que debería ser penado porque es como si mandas una postal en realidad o comunicarse con un paciente pues en la clínica de Exeus pues esta gente te me mandan a mí mi informe que me da VIH positivo y como es posible que no me lo manden cifrado o sea no no ya como perdón voy a decirlo de otra manera como es posible que no me lo manden cifrado no como es posible que me lo mandan en una postal que lo puede leer todo Dios que tengo sida no es decir un poco hay que empezar a pensarlas así yo entiendo el razonamiento y es complicado pero y por eso digo o sea no hay que volverse loco yo me he tirado seis meses hablándome con mi compañero que el Juan Fran vive a 35 metros de mi casa ¿me explico? claro claro no hay que volverse loco pero bueno pues poco a poco ir aumentando el círculo de 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 seguridad al final es una cosa que es un poco si por lo menos hacernos más conscientes más conscientes y si tú tienes cuatro personas con las que te puedes escribir cifrado dicen no pero a ver si van a pensar que yo ahí estoy haciendo no sé qué bueno tampoco hay que volverse loco no lo van a pensar sabes que al final somos nosotros tampoco somos los terroristas y si lo piensan pues que descifren el correo que le metan horas a descifrarlo claro que inviertan dinero si al final se trata de eso yo no tengo nada que ocultar yo simplemente quiero enviar mis correas mis cartas por correo con sobre claro es que es gracioso pensar en el mundo no digital que es verdad es entre tener una carta dentro de un sobre y una postal y eso también es actitud es como manifestarte porque si están acumulando si están haciendo un enorme archivo de mensajes cifrados pues que sea más que enorme que sea gigantesco que sea gigante vamos a tomar una caña o cualquier cosa sí, sí, claro a ver el tema del Tor por ejemplo el Tor una de las características más allá de que cambie tu IP o no la cambie fuerza la conexión a que sea encriptada es decir os habéis fijado que cuando entras a una web puede ser HTTP o HTTPS ¿no? sí bueno el HTTP el texto que tú envías todo va plano va sin cifrar el HTTPS lo fuerza bien pues todas las comunicaciones van por HTTPS ¿cómo es posible que en la internet a día de hoy siga habiendo conexiones que no van cifradas? es que o sea incluso en Antigonia y lo digo aquí públicamente Antigonia no tiene certificado SSL certificado SSL ¿vale? no tiene para HTTP normal o sea yo cada vez que meto la clave si alguien está escuchando mi comunicación la BLE es y tendría que ser un protocolo estándar es decir que todas las comunicaciones a cualquiera vayan encriptadas lo que es el hilo de conexión digamos ¿no? pero no entonces no luego eh el otro día preguntaba a Olmo ¿por qué el Jitsi? os voy a enseñar un par de imágenes para también para que veamos no es tanto a ver es fundamental utilizar programas abiertos por esto que os decía ¿no? por la verificabilidad de pues bien sea del código de cómo está cómo está escrito ¿no? bien sea porque porque al ser propietario si no se puede verificar pues ahí estás dependiendo de la persona que desarrolla el software mail vale vale un segundito que abro aquí mail vale el concepto del mail funciona así ¿no? esto es ya lo tenemos súper interiorizado que esto es algo así que hay servidores de correo electrónico y tú te lo haces donde te da la gana ¿no? pues uno se lo hace en gmail el otro tiene una página web que es josequiroga.com y tengo ahí un pequeño servidor de correo con mi terminación arroba josequiroga.com hotmail cfd riseup activix ¿no? da igual en donde tengamos nuestra cuenta de correo electrónico nos podemos comunicar con el resto de servidores es decir aquí lo que importa es fundamentalmente el protocolo bien a ver para la derecha ahí está bien pues el protocolo que utiliza el ahí va el protocolo que utiliza Jitsi es un protocolo de comunicación que se llama xmpp y este tú puedes joder perdonarme que esto se me está revelando a ver solo un mitad a ver tú puedes utilizar varias aplicaciones con un mismo protocolo es decir pasa lo mismo con el correo electrónico pues aquí hay gente que utilizamos el correo electrónico con un gestor de correo y hay gente que lo utiliza a través de la web ¿no? pues te conectas a gmail.com y te lo ves allí hay gente que utiliza el servidor perdonar porque he perdido las imágenes aquellas ¿dónde está? qué desastre las acabo de abrir no he borrado nada bueno el caso es que el caso es que no hacen falta esas imágenes para que lo veáis claro perdonad por un segundo y creo que están aquí abajo pues no no van a estar bueno el caso es que con el XMPP pasa lo mismo hay un montón de servidores en los que tú pues te haces la te haces una cuenta nosotros nos los hemos hecho todos en JIT.SI ¿no? pues que es la misma gente que desarrolla el programa JITSI pero que ellos tienen un servidor que es JIT.SI entonces nuestras cuentas pues son xose arroba JITSI o lo que sea arroba JITSI lo mismo pues con una cuenta en su chat su chat.org es un servidor de XMPP en el que tú te haces una cuenta y te puedes comunicar con gente que está en el servidor de JITSI lo mismo que ocurre con el con el con el correo electrónico ¿no? el correo electrónico a pesar de que está muy centralizado en ciertos servidores de correo como Gmail como Hotmail como RiseApp mismo dentro de los servidores alternativos es un servicio que está descentralizado ni siquiera descentralizado está distribuido ¿no? es decir hay un montón de servidores nosotros podemos enganchar un ordenador aquí a mi conexión de ADSL y tener de repente un servidor de correo electrónico ahí nuestra cuenta opera desde este ordenador de acá ¿no? pues lo mismo ocurre con el XMPP ¿por qué el XMPP y no el Telegram o el WhatsApp? pues en principio porque no necesitas ligarlo a ligarlo a tu a un teléfono ¿no? es decir tú puedes hacerte una cuenta para cada vez que te conectas si quieres te puedes conectar de cada vez te creas una y te conectas con esa ¿no? el otro día os creasteis una podemos volver a conectarnos con esa podéis crearos una nueva entonces por lo tanto ahí ya te permite separar pues establecer una capita más de seguridad desaparecieron chicos no de una manera bueno están ahí en el enlace que os mandé a ver si de hecho lo voy a abrir aquí el caso es que para utilizar el protocolo pues se pueden utilizar se pueden utilizar pues tres o cuatro aplicaciones y el tema es que las las conversaciones no se almacenan es decir el protocolo XMPP tiene un sistema de encriptación que se llama OTR off the record es decir encripta el mensaje en nuestro terminal bien sea la computadora el móvil lo encripta aquí lo envía hecho una sopa de letras encriptado cuando llega a vuestra terminal se desencripta y lo podéis leer además no lo no almacena es decir ¿cómo es posible que Whatsapp aparte del hecho de que tú tengas que dar un teléfono para hacerte tu cuenta que ya dices tú pero ¿por qué? o sea esto a mí no me cuadra a mí no me cuadra aparte de eso hostia espera que se me hable aparte de eso o sea el si vosotros entráis ahora a cualquier grupo de esos de Whatsapp que tenéis podríais ir hasta arriba y podríais ver la conversación del principio pues está almacenado una conversación de chat que en un principio debería ser una cosa instantánea o sea no debería ser el espacio donde yo te envío un enlace que tú luego o sea te lo envío para que lo abras en el momento pero no para que lo almacenes y eso te lo envío por un correo electrónico que te lo puedes almacenar en tu carpetita ¿no? yo que sé hay herramientas para ciertas cosas sin embargo cada vez más se toman decisiones se envía material y se utiliza como una cosa para almacenar el otro día alguien me preguntaba oye pero ¿cómo puedo ver la conversación de ayer? le dije no la conversación de ayer ya no la puedes ver y hostia digo claro pero ¿para qué? ¿para qué quieres que lo almacene ahí en esta cosa? si es una cosa que yo te la he dicho si te manda un enlace almacénala en el browser que es el sitio donde se ven los enlaces ¿no? almacenes en un chat ¿no? claro y entonces aparte lo que permite el XMP es primero que tú te puedes instalar igual que el correo electrónico un servidor de XMP en tu computadora y lo tienes el tuyo ¿no? y que además concretamente los de Jitsi pues permite también videollamadas cifradas videollamadas con también otro sistema en criptación para video que se llama ZRTP me parece y que bueno pues es una alternativa que ellos no registran no graban el data no almacenan el stream de video que hay ahí Jitsi no lo almacena no recopilan las IPs de quien se conecta y bueno una serie de cosas de seguridad que bueno en principio pues lo mismo o sea eso puede ser un tarro de miel donde están ahí con el ojo puesto y probablemente están con el ojo puesto ahí a ver quien se conecta con Jitsi o sea todo va por también niveles de o sea la anonimidad para conseguir anonimidad hacen falta un montón de elementos que no que no se dan en 15 horas de taller tampoco o sea conectarse a una red a poder ser hackeada hay maneras fáciles de entrar a una red que tiene clave conectarte con un sistema operativo nuevo que nunca te hayas conectado que fuerce todo a través de Tor o sea todo un montón de elementos ¿no? o sea todo esto que yo os comento son cuestiones sanitarias básicas o sea cosas elementales es decir el disco tiene que estar cifrado ¿no? dime pensé que hablabas Olmo no yo no yo no no digo que son que son cuestiones básicas o sea pues lo que os comentaba os lo comentaba el otro día después ¿no? el otro día se le escaralló el disco duro al Arturo ¿no? digo pero quiero decir no no el tema es o este se me escaralla el disco duro y tengo que llevarlo al técnico y tengo dentro la mitad de la investigación de Colors Mountain o de lo que sea ¿no? pues ya estás cagado o ni siquiera el disco duro porque si jodió el disco duro ya es una cosa que es el disco duro va a tener que tener acceso al disco duro pero se te estropea la RAM y te lo pone aparte sabes que es la RAM o le cae una hostia pega una hostia rompe la pantalla rompe la pantalla tienes que llevarlo al técnico si no está cifrado el disco o si no tienes una carpeta donde esté cifrado el disco o si tú eres de los que guarda las claves en el Firefox pues tienes un problema gordo de que de repente vas a tener que confiar en que esa persona no te la juegue porque si guardas las claves en el Firefox estás cagado porque tiene el acceso a todos tus correos a todas tus cuentas de social media a todo y los datos igual si no está cifrado el disco duro pues tiene acceso a todos los datos para comerciar con ellos para extorsionarte o para nada pero tienes que pero ahí ya empiezas a depender o sea recomiendan a organizaciones de derechos humanos nunca sacar las computadoras de la oficina y que venga siempre el técnico allí arreglarlas con alguien presente o sea que alguien esté presente para a ver también el nivel es lo que hablamos siempre el nivel de asunción de realidad y demás no volverse locos pero en una cuestión es una cuestión básica es decir el material sensible que esté en un disco cifrado o al menos en una carpeta contenedora cifrada pues por si te pasa esto o sea no ya no ya que te vengan el NSA o la mafia calabresa sino que se te rompa el disco y tienes que llevarlo al técnico pero que dependes de su buena voluntad entonces para eso hay herramientas está claro pero y cuesta usarlas por cierto cogí aquí decías lo de Bin Laden el capo absoluto así de los últimos años al respecto es Provenzano Bernardo Provenzano estuvo 40 años comunicándose con Ipizzini capo de la mafia de Corleone y eran papelitos que escribía en principio a mano luego con una 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 pero eran papelitos chiquiticos y él se comunicaba así claro las comunicaciones duraban meses entre una y ha manejado la organización criminal más potente del mundo o sea de los años 80 era indiscutiblemente la más potente y todo con con papelitos de papel o sea con pequeños cachitos de papel desde el monte ahí desde una granja una para las cabras cabrero o sea que en esa línea también por ejemplo yo era decía a ver hablando del tema chat o sea lo primero que hay que hacer es reducir la cantidad de comunicación que se hace digital lo primero de todo reducirlo así pero al 70% las chats en los de trabajo en los chats de trabajo de telegrams y demás el 60% son afectos que hay que hacerlos también pero que o sea es un montón de información que se está dando gratuita que está quedando registrada y que luego sirve para establecer quién inicia las conversaciones quién es el que manda aquí es decir si tú los metadatos otra vez si tú solo ves solo viendo quién inicia las conversaciones en un colectivo quién dice la última palabra en un colectivo pues ya ya estás viendo las relaciones que hay dentro de esa organización es mucha información más allá de que fulano le dijo esto concreto en ese correo y Sose yo por ejemplo todo lo del whatsapp y así o sea lo que tengo en grupo no grupo etcétera lo voy borrando luego cada noche ¿eso se borra de verdad o no? ¿sabes lo que te quiero decir? si eso se borra a ver o sea ¿merece la pena la historia que hago de ir borrando cada vez que tengo una conversación yo creo que no creo que no creo que no o sea con whatsapp desde luego que no si es con whatsapp lo que te decía no el whatsapp es facebook ellos o sea todo ese data ahora mismo no sé cómo está lo del cifrado porque sé que whatsapp va a empezar a encriptar pero también es como pensar una cosa hay un protocolo de encriptación abierto que es el xmpp o sea el otr con el protocolo xmpp ¿por qué estos de telegram se salen con un con un el cifrado es suyo persona es suyo solo o sea es un protocolo de cifrado suyo no tiene sentido que utilicen usted o sea no es más seguro que el que el que el que el open source digamos que el protocolo otr no es más seguro y sin embargo no hay acceso total al código de este de este cifrado entonces te tienes que fiar de que no lo almacenan ellos y de que no comercian o que no lo que no hagan nada con él en realidad de hecho ha sido como el el gran engaño decir no el telegram es más seguro no o sea el código del programa es abierto pero el protocolo de cifrado no entonces es como raro y además pues está ligado a un teléfono entonces ahí ya todo lo que hagas ahí claro es lo mismo porque ya eres tú o sea no niveles de paranoia 100.000 pero podríamos establecer un protocolo entre nosotras decir vale una vez al mes cambiamos de cuenta de xmpp y yo os digo más o menos como lo voy a hacer porque me voy a llamar siempre como una cadena de números como una cadena de letras que responde a una cosa que vais a saber sabemos nosotras entonces vosotras sabéis que yo en marzo me conecto con tal cuenta en febrero me conecto con tal cuenta o sea ahí ya pues de repente empiezas a complicar lo que decía de las claves cada tres meses pues complicas sí sé que esta persona es fulanito está hablando por ahí porque lo sé por las razones que sean pero el mes siguiente ya no lo mismo recomienda cambiar los usuarios de xmpp también cada seis meses para ir acotando igual con las llaves de cifrado las llaves de encriptación de correo que no voy a dar tiempo pero ya lo veremos más adelante las llaves de encriptación también recomiendan cada seis meses hacer una nueva por lo mismo si tienes una persona que ha conseguido tu llave de encriptación y que sabe el password para utilizar esa llave de desencriptación solo va a poder acceder al material de esos seis meses a los seis meses va a tener que volver a conseguir físicamente ese archivo que tiene tu llave de cifrado va a tener que adivinar la clave gorda de trescientos caracteres que le has metido nueva entonces bueno es ir pues estableciendo así como zonas estancas sin paranoia claro no pero da que pensar da que pensar yo ya no he puesto ninguna foto de Valentín más en Facebook en mi puta vida que te pueda ver sí pero fíjate fíjate que últimamente es verdad que estabas poniendo un montón de fotos de Valentín y a mí me estaba llamando también incluso un poco la atención como no no últimamente siempre lo he hecho ya pero desde hace como unos meses o así yo decía que es raro que Lua tenga ganas como de estar todos los días enseñando no sé como actividades de Valentín ¿no? se me hacía un poco así o sea pero bueno no con ese punto narcisismo es que es amor ah no se llama amor narcisismo es tuya es amor claro claro sí sí a ver poquito a poco y sobre todo pensar que es una cuestión de cambio de hábitos porque al final yo ahora cuando le decía la primera que le he dicho no mira yo soy xose arroba yit.si me decía que raro esto del arroba arroba ¿no? para un chat y decía como que raro si llevas 15 años comunicándote con un arroba la gente te dice la gente te dice yo soy xosequiroga arroba gmail y no te vuelves loco ¿verdad? no pues es igual claro lo que pasa que con Skype es muy fácil es que es tan cómodo ¿no? y Whatsapp también es tan cómodo ¿no? que tú pones ahí y ya te aparecen tus contactos y en Skype igual solo tienes que poner el nombre de la persona no tienes que poner arroba su chat punto rg no por favor o sea ni que nivel o sea ni que o sea si lo estamos haciendo con el correo electrónico es igual ¿no? no tiene sentido no sé si habéis no está clarísimo sí por lo menos yo yo lo hago todo mal no todos pero si es que en realidad se han puesto todas las condiciones para que lo hagamos así si nos han vendido la comodidad del Gmail y nos han vendido el otro entonces claro te acostumbras y es pero es lo mismo que con el software libre de edición o sea las cosas como son yo cada o sea es un martirio ya cada vez me pasa menos ¿no? pero era este programa es una mierda no el programa no es una mierda el programa trabaja en 16 bits tiene layers tiene todo lo que tú utilizas porque aparte tú no eres el crack tú no eres el máximo tú no trabajas en Atritouch y eres un experto en retoque digital o sea tú usas cuatro herramientas con colega ¿no? lo que pasa es que tú llevas diez años editando con Photoshop amigo es como si me dices que este martillo es una mierda no perdona este machete no es una mierda este es un machete que es finlandés y que es para cortar madera por eso es un poco más ancho no te sirve a lo mejor para esto así o y es la verdad yo este año justo empecé a utilizar Photoshop legal después de 16 años trabajando con Photoshop ilegal y no es una tontería o sea notas la diferencia bastante no poco mucho 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 claro sí sí pues pues eso sí 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 yo lo hago todo mal y también me doy cuenta que tiene que ser un can sí puedo decir pero mucho no además con esa opinión un poco con lo que decíamos antes que estábamos hablando de bueno si no soy nadie hasta cierto punto quién va a querer ver mis cosas ¿no? y es verdad que es un cambio de mentalidad y de hábito como por lo que decías antes ¿no? que se te jode el ordenador y de repente estás enseñando todas las tripas de todo lo que tú tienes a la persona que te está arreglando ahí el tema pero que o sea tampoco me hacía ni consciente me decía bueno pues voy y lo llevo ¿no? y que de repente claro y que de repente pues pensar en todo esto también te abre joder una ventana tremenda sí, sí hay que ir dándole caña chicos poco a poco primero es saberlo y luego ir cambiando cosas y ya está sí, sí pues si os parece seguimos en la próxima clase que se nos está haciendo ya tarde vale ahora que podemos estar hablando aquí 10 horas la verdad que sí y que a través de este programa la CIA se marquen las clases también joder esta parte tiene que ser así como el buque insignia del Citrix sí, sí me da mi aquí le damos todo más caído y nos estamos sacando la jeta a todos aquí en el Citrix sí, pues yo sobre todo yo estoy con la cara nos tienen el de Macri o sea, Facebook ya lleva muchos años o sea, yo mi primera foto en Facebook seguro que tengo mucho mejor cara que ahora seguro seguro o sea, así que mira el chaval se está muriendo bueno chicos pues muchísimas gracias Sose gracias Sose gracias Arturo gracias por por la clase y por todo que ha sido genial hoy y sí, ha sido una pasada yo no he parado de tomar notas estoy también rayado de hecho he metido la pata un par de veces con tinta invisible supongo habrá sido tomándola con tinta invisible con tinta de limón que me hago esa ha puesto su clave además en lo que has mandado antes venga un beso para todos venga chicos venga adiós saliós saliós a todos as